Hora de zapatos, ¿no? El botón de emergencia aquí también es una crevida. Una mierda la cinta doble cara. Lo que quiero hacer este fin de semana también es un pisón en nylon con un muellecito, que voy a comprar muelles por la mañana. Ya, que te vaya posando la pieza, de paso que corta. Que yo pienso que con eso y con una sujeción mínima, vacío o algo hace falta. Pues yo en vez de un pisón había una rueda. Porque el pisón arrastra y la rueda gira encima de la pieza. Un pisón en nylon en principio se desliza muy bien, debe sujetar bastante más, tener bastante más fricción. El soporte, que la... O sea, debe sujetarse bastante más la cuchilla, igual hay que bajarla un par de décimas más, ¿eh? No. Tú mira el borde de corte de esta noche.